Estos son los países asiáticos más ricos. En este video te vamos a hablar sobre los países asiáticos más ricos, como es su calidad de vida y otros detalles más interesantes que seguramente te sorprenderán. Un dato curioso antes de comenzar el video es que Asia tiene muchos países que se encuentran en el top mundial de países más ricos y el segundo país más rico de todo Asia últimamente está siendo muy mencionado. Y ya te contaremos cuál es. Pero antes no te olvides suscribirte a nuestro canal para mucho más contenido informativo. Ahora sí, comencemos. Número 5. Macao. Macao es una pequeña región administrativa especial de China que opera bajo el principio de un país, dos sistemas. La moneda de Macao es la pataca de Macao y actualmente es el quinto país más rico de Asia. Su principal fuente de ingreso es el turismo y los juegos de azar. Personas de todo el mundo van a visitarlo y es una especie de Las Vegas asiático. Su PIB per cápita es de $38,770 dólares. Número 4. Japón. Japón es un país insular en el este de Asia. Está situado en el noreste del océano pacífico. Actualmente es conocido como el país con la tasa de vida más alta, puesto que sus ciudadanos lleguen a vivir hasta más de 100 años. Los sectores estratégicos de la economía japonesa son los productos manufacturados y tecnología. Sobre todo los vehículos, artículos electrónicos y la industria del acero. Su PIB per cápita es de $39,050 dólares. Número 3. Hong Kong. Hong Kong, oficialmente la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular de China, tiene una economía de libre mercado muy dependiente del comercio y de las finanzas internacionales. El valor del comercio de bienes y servicios es cuatro veces superior a su PIB. La economía se basa en los servicios, principalmente a la bolsa de valores, comercio y servicios bancarios. Y su PIB per cápita es de $45,180 dólares. Número 2. Qatar. Qatar es un país árabe peninsular cuyo terreno comprende un desierto árido y una larga costa de playas y dunas en el Golfo Pérsico. La pujante industria del gas natural y petróleo sigue siendo la responsable del 55% del PIB de Qatar. El país tiene una tasa de desempleo de tan solo el 2% y su PIB per cápita es 7 veces por encima del promedio mundial. Su PIB es de $52,750 dólares. Número 1. Singapur. Singapur es un país insular soberano y una ciudad-estado en el sudoeste marítimo de Asia. La economía se caracteriza desde hace largo tiempo por un crecimiento firme, una inflación moderada y un bajo índice de desempleo, amplias reservas fiscales y monetarias y el sector servicios que constituye el principal motor de la economía. Y tiene un PIB per cápita de $58,480 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!